Bienvenidos sean todos ustedes a este su canal, Catholic Ministry. Aquí tengo un hermano mío de corazón, Gustavo Mejía, que tengo ilusión de traerlo aquí hace dos años. Pero finalmente le hice la invitación y aquí estamos. Gustavo, mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Edwin, por la invitación. Y si ustedes supieran todos los estrabos que este man ha pasado para llegar aquí hoy, ustedes saben que esto es de Dios y el esfuerzo vale la pena. Así mismo. Cuando algo bueno viene, de todo pasa. Gustavo, para la audiencia que yo nunca te he presentado a mi comunidad de Catholic Ministry en YouTube, cuéntanos de dónde viene, quién eres y qué haces. Yo soy colombiano, soy psicoterapeuta, a eso me dedico. Y aparte de eso, soy misionero consagrado al Magisterio de San Juan Pablo II. Con la teología del cuerpo. Con la teología del cuerpo y todo el resto del Magisterio de San Juan Pablo II. Excelentísimo. Hoy traemos un tema que es muy preocupante. Hace un tiempo, creo que hace dos años, salió una película que se llamaba, si no me recuerdo, de Netflix. ¿Cómo era que se llama? ¿Tú te acuerdas? La que tenía una foto de una niña. Yo sé de cuál me estás hablando, pero realmente no me acuerdo el nombre. Lo voy a poner aquí, aquí está el nombre, ese es el nombre de la película. Y obviamente hubo muchas personas que se incomodaron por esta película, por la foto que pusieron de niñas súper y presocializadas. Y eso fue un backlash grandísimo. Netflix cambió el cover. Las personas siguieron atacando hasta que al final nunca salió la película. Y salió otra versión que era antigua, etcétera, etcétera. Vemos a través del tiempo que desde los 60, estaba viendo uno comentar algo parecido a este tema de hoy. Desde los 60 es como un progreso de la hipersualización de la mujer principalmente. Y ya eso llegó hasta cierto nivel y luego tú puedes desarrollar todo lo que tú puedes traernos a la mesa. De que no es simplemente la mujer después de la juventud, sino ya los niños. Principalmente las niñas, pero también los varones. Porque le cambian ya la percepción de qué pensar cuando es niño, que escuchan, que ven, cómo se mueven, cómo hablan, cómo se visten. Y eso yo no sé a dónde va a parar. O sea, yo te puedo decir que cuando yo tenía, tengo 26 años. Cuando yo tenía, antes de los 14 años, no veía ese tipo de cultura. Y eso yo, obviamente, yo vivía en la República Dominicana. Cuando llegué aquí a Estados Unidos en el 2012, no hace tanto, tampoco estábamos hacia donde estamos hoy en día. So, cuéntame, Gustavo, ¿qué tú entiendes que ha llevado a este nivel de hipersualización de los niños? ¿Y cuáles son los grandes problemas que trae eso a sus almas y también a la familia? Mira, yo siempre he creído que para poder buscar soluciones para un problema, hay que ver todas las facetas de cómo llegamos a ese problema. Y yo creo que, obviamente, todo comienza con la revolución sexual. Pero es importante ir un poco más atrás y saber a qué estaba respondiendo la revolución sexual. Porque, obviamente, la revolución sexual es una respuesta negativa, una respuesta no correcta a una problemática que ya existía. Porque vamos a ver que, terminando 1800, comenzando 1900, entra a la sociedad con lo que se llama el victorianismo. Entra lo que fue todo el puritanismo. Y, de cierta manera, se empiezan a crear todas esas religiones puritanas, separadas de la iglesia. Pero, de por sí, sus creencias, su teología y su espiritualidad empiezan a entrar también a la iglesia. Y empezamos a generar una cultura puritana que no tiene que ver nada con la modestia, ¿verdad? Sino más bien puritanismo que San Juan Pablo II va a condenar constantemente. Porque San Juan Pablo II va a decir que el puritanismo es como coger el regalo más hermoso que nos dio Dios, que es el don de la sexualidad, y ponerle un papel de regalo viejo y hacerlo sonar aburrido. Como que es algo malo, como que algo no está bien. Y ese puritanismo empieza a meterse. Y, entonces, ¿qué pasa? Se levanta una generación que dice, no, ese puritanismo no está bien. Y, ¿qué hacen ellos? Se van al otro polo, al otro extremo. Y, en vez de recuperar la belleza y la gloria de la sexualidad, lo que hacen es degenerarla completamente. O sea, coger ese puritanismo y, en vez de redimirlo, en vez de buscar lo que es bueno, nos lo quieren poner en la cara como yo lo creen. Ese puritanismo, disculpa que te interrumpa, el puritanismo se vio mucho, ¿no? Mucho tiempo atrás. Y, como tú dices, se coló dentro de feligreses dentro de la iglesia. Sí, porque no era católico. No, no, no era católico. Y, entonces, se crea este cuerpo malo, espíritu bueno. Exacto, exacto. Y eso, yo creo que el mismo San Pablo también habló de eso, si no me equivoco, en una de sus cartas. Que todo el mundo hablaba, no, no, que la cosa del cuerpo también nos ligaban a todas las leyes de Moisés, las trescientas y pico leyes de los judíos, que todo era el hacer afuera, el hacer afuera, el hacer afuera. Y, entonces, San Pablo viene con la contra, ¿no?, de Jesucristo. Enfoquémonos en lo que sale de adentro, ¿no? En vivir en virtud, en vivir desde el amor. Entonces, ese puritanismo es lo que crea esa diferencia en entender quiénes somos como hijos de Dios. Porque, de cierta manera, está como que dividiendo quiénes somos como criatura, como hijos de Dios. Estamos diciendo como que el cuerpo viene de la tierra y como que solamente el espíritu viene de Dios, como que eso es lo único sagrado. Y es muy gracioso porque en estos días no más estaba dando un retiro y alguien me decía eso, alguien me decía, no, Gustavo, pero es que a mí me enseñaron que el cuerpo no es importante, que realmente lo más importante son las cosas del espíritu. Y él decía, no estamos hablando de nivel de importancia, estamos hablando de importancia. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que el cuerpo comparte la dignidad de imagen y semejanza de Dios. O sea, no es simplemente que la imagen y semejanza la tenemos en el alma, no, el cuerpo comparte esa dignidad. Y, además, tenemos que ponernos de acuerdo. O es importante el cuerpo realmente y peleamos por la importancia y la dignidad que tiene, o no es importante, pero si decimos que el cuerpo no es importante, entonces, ¿qué me importa si hoy quieren mutilar cuerpos o transformarse de hombre a mujer o de mujer a hombre? No, 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 sí nos importa. Y nos importa porque el cuerpo es importante, porque el cuerpo dice algo, porque el cuerpo es sexuado, expresa a Dios. Esa parte es importante. Ahora, ¿qué es puritanismo? Para dejar eso claro, porque mucha gente, como se parece tanto a la palabra pureza, pueden pensar que el puritanismo es bueno. Y el puritanismo es ver al diablo en todas partes. Eso es puritanismo. ¿Qué es la pureza cristiana? ¿Qué es lo que San Juan Pablo II dice que tenemos que recobrar? Es ir a las bienaventuranzas y escuchar ese consejo de Jesús que dice, bendito los puros de corazón porque verán a Dios. Esa es la pureza cristiana, es tener esa capacidad de volver a ver a Dios. Como decía el Evangelio el otro día, el domingo decía, al César lo que es de César es lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Toda la creación, en especial la persona humana, la verdad que le corresponde a Dios. Entonces, claro, ahí es lo que hace la revolución sexual. La revolución sexual intenta, intenta redimir, pero lo que hace realmente es todo lo contrario. Nos crea otro caos mucho peor. Y como tú dices, una de las promesas, de las tres promesas de la revolución sexual, una de ellas fue que supuestamente, si nos liberáramos sexualmente, la mujer se iba a empoderar. Esa fue una de las tres grandes promesas que dio la revolución sexual. Y la pregunta que yo siempre hago es, ¿realmente se empoderó a la mujer? Porque si vemos el resultado, se crearon dos tipos de feminismo. O sea, se crea un tipo de feminismo donde se le enseña a la mujer que para poder tener la atención de la sociedad, la atención de la cultura, tienen que sexualizarse, tienen que mostrar, vender su cuerpo, atraer a través de su sensualidad como medio de atracción, como lo decía. Es más, antes de la revolución sexual nunca vamos a ver que el cuerpo de la mujer se use para vender un producto. No, no existía, no había. Había una dignidad, había una modestia que no permitía eso. Después de la revolución sexual, terminamos como el letrero que hay yendo para mi casa. Hay un letrero yendo para mi casa que siempre, cada que lo veo, digo yo, ¿is tu esposa caliente? Sí, tu esposa está caliente, cómprale un aire acondicionado nuevo. Digo yo, ¿en qué momento cogimos la cúspide de la creación que es la mujer y utilicemos su cuerpo para vender electrodomésticos? Yo quisiera que tú profundices por qué es la mujer la cúspide de la creación de Dios. ¿Por qué es la mujer la cúspide de la creación de Dios? Por muchas razones. Aquí nos demoraríamos hablando del genio femenino más no poder. Pero realmente, o sea, decimos que es la cúspide de la creación porque todo, si tú ves la creación en el Génesis, todo va en un crescendo, ¿verdad? Todo va como en el nivel de esa jerarquía de valores con la que Dios va creando. y lo último que Dios crea es la mujer. ¿Verdad? O sea, cómo la mujer expresa la belleza de Dios partiendo de que San Juan Pablo II dice que hombre y mujer son dos formas de ser humano diferentes y dos formas de ser imagen y semejanza de Dios diferentes. O sea, hemos hablado bastante y casi todo el mundo conoce muchísimo sobre cómo el hombre refleja a Dios, pero a veces no hablamos lo suficiente de cómo la mujer siendo imagen y semejanza de Dios refleja a Dios. Por ejemplo, la mujer refleja la belleza de Dios. Dios que es belleza. Porque todos los trascendentales comienzan porque Dios es la fuente de esa belleza. ¿Verdad? La mujer, como se dice en hebreo cuando él dice varón y hembra, hembra se dice nekevaj y nekevaj significa abierta. Entonces, la mujer me muestra la apertura de Dios. ¿Verdad? Dios tiene un corazón abierto al pecado. En el corazón de Dios hay un lugar para mi miseria. No para que siga siendo miseria, sino para ser transformado. Y la mujer es imagen y semejanza de esa apertura. La mujer tiene receptividad y me muestra la receptividad de Dios. Dios es receptivo a la persona humana. Dios no es ajeno, Dios no es lejano. La mujer tiene más capacidad de ser más empática con lo demás. Tiene una capacidad de empatía, de empatía única. Tiene una capacidad intuitiva, única. Juan Pablo II dedica una carta completa y una encíclica, Mulier et Dignitate, solamente a la mujer, hablando de todo lo que es el genio femenino. Ahora, mira qué interesante eso, porque una vez que se crea ese supuesto empoderamiento de la mujer, aparece otro grupo de mujeres que cuando ven eso dicen, yo no quiero que me cosifiquen, yo no quiero que me objetivicen. Y entonces, a partir de ahí nace lo que es ese feminismo militante que vemos hoy quemando iglesias y todo, que ellas creen que para no ser cosificadas o objetivizadas como lo están haciendo las otras mujeres, ellas tienen que renunciar a su propia femineidad. Entonces, vemos que esa promesa de la revolución sexual donde la mujer se iba a empoderar fue falsa, porque las dos líneas que se crearon de mujer, ninguna de esas dos líneas realmente representa lo que es la mujer. Como decía, creo que, si no me equivoco, es Santa Benedicta de la Cruz, ella decía, no necesitamos lo que la mujer hace sino lo que la mujer es. Y con lo que ella es puede nutrir todo lo que hace. Porque Juan Pablo II lo deja muy claro, sí, la mujer puede llegar a cualquier posición social que ella quiera y utilizar cualquier, o sea, llegar a cualquier nivel, puede ser abogada, puede ser lo que quiera, pero con su genio femenino poder nutrir esa posición que está ocupando. ¿Verdad? Porque eso que ella es puede enriquecer todas las áreas de la sociedad. ya que tú mencionaste eso y no que me voy a separar del tema, pero yo soy manager de una compañía y mi general manager es una mujer y yo creo que ha sido lo mejor que ha pasado porque ella, óyeme, son 11 departamentos y los 11 departamentos casi siempre están en fuego con problemas. Bueno, o sea, cosas para resolver, pero yo siempre pienso si yo estuviera sentado donde está ella, ella ve, yo entro, le digo, ta, 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 entra el otro, el segundo, ta, 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 y ella a todos le responde, le busca la vuelta, yo al segundo, espérese, espérese, que ya no puedo más, vamos, toman asiento, uno a uno, y esa capacidad que tiene ella, eso viene de la feminidad, ¿no? De ser mujer, la capacidad de atención, la capacidad de tú poder concentrarte en varias cosas al mismo tiempo, no sé hasta qué capacidad, hasta qué punto. se hizo un estudio de las mujeres viendo televisión y los hombres viendo televisión, y se les hizo medir el movimiento cerebral, y se dieron cuenta que cuando la mujer veía televisión, todo su cerebro, todo su cerebro estaba funcionando, o sea, que la mujer tiene la capacidad de ponerse a ver televisión y al mismo tiempo pensar dónde están mis hijos, qué están haciendo, y escucharlo atentamente, sí, o sea, tiene toda esa capacidad, y le hacen el mismo estudio a los hombres viendo un partido de fútbol, y el resultado dio que el hombre estaba muerto, o sea, nada estaba pasando, era tanto el enfoque que todas las áreas de más del cerebro no estaban funcionando, el enfoque era solamente ante esa situación, entonces, sí, la mujer tiene esa capacidad, y es muy, mira, es muy importante reconocer cada parte del genio femenino, porque de la misma manera que Dios le da ese genio femenino para mostrar su imagen y semejanza, y el misterio de ella como mujer, cuando esas áreas son heridas, esas áreas pueden mostrar exactamente lo contrario, y es lo que podemos ver con Simón de Beauvoir, con Judith Butler, y todas esas personas que han querido encendiar este feminismo militante, vamos a ver de que lo hacen desde su propio genio femenino, pero cuando ha sido pervertido, herido y dañado, ¿verdad? Porque en vez de tener esa intuición, en vez de entender el mundo desde adentro, se llenan de rencor desde adentro, ¿verdad? Entonces, lo que dan, dan esa herida, promueven esa herida, esa apertura que tienen para recibir la vida se convierte en apertura para recibir la muerte, y para nutrir la muerte, y para entregar una cultura de muerte. Es increíble, yo te voy a hacer una pregunta que tiene que ver un poquito con la hipersualización también, pero ya que tú lo traes a colación, o sea, a mí me gusta cerrarme la pregunta que se me viene a la mente mientras tú hablas, que tiene que ver con el tema de la mujer, no tanto con la hipersualización, quiero decir, ¿por qué es que, obviamente las mujeres son las que quedan embarazadas? Pero, ¿por qué tiende a ser que hay mujeres que aunque ven el espectro de la realidad del aborto, por ejemplo, ellos se ciegan a esa realidad y como quiera deciden, dice a los, diría yo, con los ojos tapados, haz que sí, que este es mi cuerpo, todo eso, y lo que quiero oír es que es como que la mujer tiene la capacidad de entregarse a un tema apasionalmente y on to die. So, ¿por qué tú crees que pasa eso? ¿Por qué pasa de que se ciegan ante la realidad de la vida que ellas tienen? desde su hueco, desde su herida. Ok, a ver, en el entendimiento, lo que nosotros hacemos con las heridas, por ejemplo, nosotros entendemos que donde somos más heridos es donde somos más tentados, ¿verdad? Porque cuando nosotros hemos sido profundamente heridos siempre tenemos dos opciones, una, abro esa herida completamente a Dios para que sea Él quien sane y una herida que es de muerte se convierte en una herida de la gloria, que muestra la gloria y el poder de Dios o lo que hago es que me vuelvo autosuficiente y busco algo que anestesie esa herida o anestesie ese dolor y la mayoría de las veces lo que hago es que tomo un ídolo, puede ser el ídolo del yo, ¿verdad? El ídolo del dominio y lo hago por medio de la ira y muchas veces muchas mujeres han querido poner en su corazón ese ídolo del dominio de yo domino mi vida, ¿por qué? Porque me sentí dominada, porque me sentí aplastada alguna vez por lo tanto ahora idolatro al Dios de la ira que me da dominio que me da poder y de ahí viene toda esa ira y todo eso que sale que todo eso también viene de una falta de hombres, ¿verdad? Porque cuidado, estamos muy enfocados en la mujer pero es también esa falta de hombres que se les olvidó realmente ser verdaderos proveedores de un ambiente porque a veces que el hombre es proveedor entonces siempre hablamos de que trae la comida no, proveedor de un ambiente donde la mujer se pueda desarrollar bien, donde una mujer pueda ser mujer y abrazar su genio femenino y saber que no va a ser usada y saber que no va a ser cosificada y saber que nadie va a buscar dominio por encima de ella sino que hay una complementariedad hombres que no solamente provean ese ambiente pero protejan ¿verdad? Hombres que sepan proteger realmente a esa mujer entonces a falta de protectores porque el hombre pasó de ser protector a ser predador y tenemos que también decirme a culpa y en el nombre de todos los hombres pido perdón a las mujeres porque nos hemos pasado de ser protectores a ser predadores ¿verdad? Es claro la mujer se cierra completamente y cuando se cierra ese corazón que está llamado a dar vida lo que va a dar es muerte eso es la agencia que es Paul gracias brother por esa respuesta tan increíble mira entonces adentrarnos a la hiper visualización de los niños tú por casualidad has tenido que encontrarte con estas realidades donde los papás se te acercan los papás se dieron cuenta ay se me escapó de la mano mi hija de 12, 13, 14 años que andan haciendo y deshaciendo con su cuerpo con imágenes en redes sociales abiertamente o sexting lo que sea que tú no puedes decir o sea lo que yo quiero traer a colación y lo que yo quiero traer a través de este video es cómo identificar cómo los niños han llegado ahí qué herramientas podemos darle a los padres ¿verdad? y cómo podemos ayudar a los niños a salir de ese hueco hoy en día y no solamente la niña o sea una vaina que acaparata los dos sexos pero cuéntame pues a ver la pregunta que te acabas de hacer fue un retiro completo podemos pasarte un fin de semana ¿verdad? y literal es un retiro que yo doy completo de padres de familia pero a ver tenemos una sociedad hipersexuada nunca antes en la historia realidades externas habían tenido tanta influencia en la educación y en el desarrollo de los niños como hoy siempre la influencia más poderosa de los niños habían sido sus papás todavía sus papás son una influencia muy poderosa pero la influencia después de la pandemia yo no soy nunca he sido como se llama gente que inventa que habla de teorías de conspiración ni nada de eso pero lo que sí te puedo decir lo que sí te puedo decir es que yo trabajaba como director de salud mental para los high schools del condado de Miami-Dade y la juventud que yo dejé antes de la pandemia y la que encontré después fueron dos jóvenes completamente diferentes completamente diferentes wow o sea promedios con decirte esto algo tan sencillo como un diagnóstico que aparece en el DSM-5 que es el libro de psicología que se llama Gender Dysphoria en los colegios lo que yo me encontraba no era más de 3% 4% no era tanto una vez que pasa la pandemia los promedios habían triplicado en cantidades impresionantes de toda la información que estos niños y estas niñas habían adquirido por redes sociales por internet es como era casi como que los hubieran sacado del mundo y los hubieran conectado en un cable y hubieran metido toda la información que tenían que meterle entonces claro vivimos en una cultura hipersexuada es la música es la televisión o sea yo me atrevo a decir sin querer ser extremista porque tampoco me gusta ser extremista pero yo me atrevería a decir que en los últimos 10 años todo el mundo ha sido víctima de abuso sexual porque es un abuso sexual yo llevar a un niño chiquitico con Molly tener que ver mujeres semidesnudas en los carteles eso es un abuso sexual caminándote al lado verdad y lo vemos por ejemplo es gracioso porque alguien que lo presentó perfectamente lo mostró y no recomiendo la canción solamente lo digo fue Bas Bonico en la canción de Titi y me preguntó hicimos todo un detalle aquí yo mi aposa sobre el niño chiquito lo primero que le dice ¿cuántas nubias tienes? y ahí empezamos a hipersexual y muchos papás mira si esto lo están escuchando algunos papás yo les digo dejen el miedo de que su hijo sea gay o no denle una buena crianza y denle amor y no lo va a hacer porque a veces por miedo de que su hijo entonces empiezan a decirle ya tiene una novia a los 5 años y uno les pregunta ¿por qué haces eso? es que me da miedo que sea no lo estás hipersexuando estás hipersexuando ese niño ¿verdad? que es lo que tenemos que hacer es primero de todo conocer el desarrollo del niño y cuáles son las necesidades en el desarrollo psicosexual se sabe que desde el vientre de la madre hasta los 2 años los niños desarrollan lo que se llama la seguridad entonces saber que esa criatura desde el vientre de su madre hasta los 2 años es una criatura indefensa que sabe que necesita estas otras 2 personas para poder sobrevivir y necesita sentirse seguro sentirse seguro cuando llora y le anda a comer se hace caca y lo cambian pero también sentirse seguro ante los ojos de un papá que le está mirando que le ve ¿verdad? sentir esa seguridad luego de los 3 a los 7 años es lo que se llama la identificación de sexo ¿qué quiere decir eso? 3 a 7 años 3 a 7 años es cuando yo me identifico con el sexo mismo en el hogar o sea yo como niño con papá ¿qué quiere decir eso? que empiezo a aprender más o menos qué es lo que significa ser hombre viendo a papá cómo se comporta un hombre qué hace un hombre entonces cómo papá está modelando su masculinidad en ese momento ante esa criatura que está absorbiendo lo que papá le está dando igual las niñas con mamá o sea es muy normal ver al niño de 3 a los 7 años 8 años poniéndose los zapatos de papá la maleta de papá o sea ellos están absorbiendo eso y cuidado porque así como el niño aprende de la masculinidad con papá mira a mamá y aprende de la complementariedad entonces por eso es que desde el principio es importante que el niño tenga papá y mamá porque se crea ese balance no se crea un hombre hipersexuado ¿verdad? se crea ese balance ahora ya que yo ya me identifiqué con mi papá ya adquirí esa identificación de sexo ¿qué es lo que hago? de los 8 a los 12 años que entro al colegio se desarrolla lo que es el sentido de pertenencia es cuando los niños llegan al colegio y se juntan solo con niños los niños con los niños y las niñas con las niñas ¿por qué? porque necesito ya comprobar que lo que hice con papá está bien ahora pertenezco al grupo de los niños y las niñas de las niñas cada etapa es importantísima como yo la voy viviendo porque un rompimiento en esa etapa crea una herida sexual en la persona luego de los 13 a los 17 es lo que es la exploración sexual ¿qué significa eso? que como varones empiezan a ver hacia el otro lado ah las niñas debe ser extraño ¿verdad? ¿cómo interactúo con ellas? ¿cómo me acerco a ellas? y empieza esa exploración con las personas de los dos sexos entonces como papá ser consciente de cada necesidad que se está viviendo y al igual perdóname que me alargue no, no, no tranquilo siéntese libre por favor y al igual saber que todos los seres humanos tenemos siete necesidades básicas psicológicas siete necesidades del corazón las cuales van a generar como un marco en el que yo voy a entender la vida para siempre ¿cuál es eso? entonces por ejemplo todos tenemos la necesidad de ser entendidos y escuchados o sea validados ¿verdad? es saber de que porque muchas veces a ver con todo respeto a veces un niño de seis años dice a la mamá estoy triste y la mamá le dice no, pero porque estás triste en el África hay niños muriendo de hambre a ese niño no le importan los niños del África todavía no tiene conciencia no tiene conciencia todavía no ¿verdad? no quiere decir que le voy a decir ay pobrecito mi niño pues así no, no, no ¿cómo puedo ayudarle a ese niño a modular esa emoción de una forma asertiva? no creando perdón la palabra pusilánimas que no saben controlar ninguna emoción ¿verdad? pero tampoco un extremismo un estoicismo total emocional donde no puedo expresar ninguna emoción ¿verdad? sabiendo que los niños y las niñas expresan emociones de forma completamente diferente yo tengo que saber esas diferencias como papá poder eso una segunda necesidad es la necesidad de afirmación de saber que estoy haciendo algo bien de que yo sirvo para algo ¿verdad? porque muchas veces es muy fácil encontrar a un niño haciéndolo malo pero muy difícil darnos cuenta cuando hace algo bien y se lo afirmamos y las palabras de afirmación es un lenguaje del amor y es bíblico porque Dios cuando hizo la creación él iba creando y decía es bueno es bueno ¿qué necesidad tiene Dios de afirmar? él vio la necesidad y lo dijo es más Jesús antes de comenzar su ministerio lo afirma este es mi hijo amado antes de que vaya la pasión vuelve y lo afirma en el monte como dice Celías entonces como yo afirmo a mi niño que bonito por ejemplo yo trabajo mucho con los papás cuando los niños están todavía pequeños a los 3-4 años en la oración de la noche añadir gracias papito Dios porque soy hombre gracias por este don que me da de ser varón gracias porque mi papá también es hombre y puedo aprender de él igual la niña gracias por ser mujer como empiezo como empiezo a afirmar la bondad de su masculinidad y de su femineidad la afirmación es importantísima una tercera necesidad es la necesidad de ser bendecidos o sea de ser amados de forma incondicional así como la afirmación es por lo que hago la bendición es por lo que soy verdad que no tengo que hacer absolutamente nada para ganarme el amor de alguien y eso sí que nos cuesta y no sé cuál es tu punto de vista porque no te he escuchado pero hasta con Dios nos cuesta yo mantengo una pelea con la gente porque yo siempre digo Dios te ama como eres y la gente me dice no no como eres no Dios te ama como eres porque Dios no condiciona el amor que mucha gente dice no a pesar de no no Dios te ama no a pesar de nada te ama como eres y punto ahora te sueñas santo te quieres santo te quieres santo te quiere cambiar pero Dios no condiciona el amor es imposible que Dios pueda condicionar el amor y eso a mí por redes me acaban con eso pero bueno la criatura el niño no sé por qué tan difícil necesita saber eso entonces amor incondicional cuarto deseo de los niños es el que ya dijimos el de seguridad sentirse seguros un ambiente seguro en su hogar verdad si alguien está viendo esto y está divorciado lo peor que podemos hacer es hablar mal de la persona que no está en casa sea papá o sea mamá no podemos hacer eso tenemos que entender que para los niños pequeños su primera imagen de Dios son papá y mamá un niño pequeño un niño de un año dos años no tiene concepto de Dios ellos el primer concepto de ser superior es papá y mamá y si ese concepto está bien una vez que yo entiendo a Dios voy a tener una relación mucho más directa con Él seguridad la quinta necesidad es ser tocados ese ser tocados es muestra de cariño un abrazo un abrazo mira por ejemplo siempre comparto eso porque es muy triste busquenlo en YouTube Hugh Hafner cuando esta creo que Hopper lo entrevista y le dice que buscas tú en el abrazo de cada una de esas jovencitas de esas conejitas y Él respondió yo busco el abrazo de mi mamá porque en el lugar que yo crecí en el lugar puritano que yo crecí darle una muestra de cariño a un hijo varón era prohibido entonces imagínate que daño podemos hacerle a toda una generación esa consecuencia es la grande cuando yo no comprendo ver esa vaina sexto sexto deseo del corazón tenemos deseos de ser incluidos de pertenecer de pertenencia cuál es mi lugar en la familia mi lugar es importante dentro de la familia dentro de la sociedad dentro de un grupo y el último es ser escogido obviamente estos siete deseos una vez que tomamos conciencia de Dios si yo logré pasar todo mi periodo de desarrollo psicosexual y psicosocial correctamente una vez que yo ya llego a la adolescencia poco a poco me voy dando cuenta que estos siete deseos el primero que me lo tiene que llenar es Dios o siete ¿verdad? el primero que tiene que llenarme esos siete y los quiere llenar no, no, no él quiere afirmarme él quiere validarme él quiere darme esa seguridad él quiere necesita mi sí ¿verdad? entonces ya yo empiezo a tomarlo de que es la fuente real de todos mis deseos wow wow mira tengo dos cositas para agregar mi amigo y mi amiga Stephanie Blandón tiene una niña se llama Lucía lo digo abiertamente porque su padre ha dicho su nombre abiertamente eso lo puedo decir Lucía Grace y él me está diciendo un cuento que hace como tres semanas ellos estaban en X lugar y decía la niña oh yo quiero ir a casa yo quiero ir a casa como que ya no quería estar ahí dice oh ¿por qué tú querías? la niña va para tres años ahora en noviembre y él le dice pero ¿por qué tú quieres ir a casa? ¿cuál es el afán? y dice porque ya me siento segura y en ese momento cuando él me hizo eso yo dije wow que belleza yo le digo yo ahí te diste cuenta que algo bueno están haciendo y así mismo y ellos tú sabes ellos se pusieron tú sabes bien felices porque tú sabes que esos niños de esa edad ellos no van a inventar nada ellos van a decir lo que sienten y piensan y lo van a proyectar y eso fue sumamente beautiful y eso fue parte de lo que tú mencionaste anteriormente by the way me olvidé decirte algo que es fundamental en todo esto el diálogo sano de la sexualidad también evita ¿qué significa eso? un diálogo sano de la sexualidad mira que la comisión pontificia para la familia en Vaticano sacó un documento sobre la educación sexual y ellos dicen de que la educación sexual comienza en el momento de la concepción porque muchos papás dicen no a los 12 a los 13 no 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 en el momento de la concepción cuando la pareja recibe esa criatura con amor yo había dicho esto mil veces porque porque sí porque yo no soy yo no soy ni teólogo ni nada yo soy comunicado yo comunico lo que la iglesia enseña punto es mi único trabajo punto entonces como que yo había dicho eso mil veces porque la iglesia sí lo comunica pero nunca lo había interiorizado hasta este año y medio que me he dedicado solamente a trabajar con grupos de personas que tengan obsesión compulsión o adicción en el área sexual o afectiva mujeres y hombres y me he dado cuenta la cantidad de personas que traen heridas emocionales que no tienen una memoria porque fue una carga emocional que recibieron sus madres en el momento del embarazo o sea cantidad de personas que yo claro su cuerpo tiene una herida y una carga emocional pero no hay una memoria porque fue pre lenguaje o sea antes del lenguaje yo no puedo recordar una situación porque yo recuerdo a través del lenguaje la información los datos entonces ¿qué pasa? tienen una carga emocional y me he dado cuenta de eso pero bueno para no parar ahí eso es otro tema el caso es que empieza en ese momento la concepción donde reciben la criatura con amor y se extienden por todo su desarrollo en todo su crecimiento donde yo estoy afirmando constantemente la bondad de su masculinidad de su feminidad la bondad de su cuerpo llamar cada parte del cuerpo por su nombre no le podemos cambiar las partes del cuerpo de los niños no podemos porque eso ya muestra una vergüenza hacia y no, no puede ser entonces como toda esa educación sexual se va dando durante todo su desarrollo obviamente se les va dando lo que van necesitando según su desarrollo ¿verdad? y poder tener esa conversación si yo he tenido esta afirmación durante todo el periodo de crecimiento de los niños ya cuando llega el momento de tener esa conversación ya del acto unitivo del hombre y la mujer me va a ser mucho más fácil ya hay un lenguaje ya las palabras no hay un tabú no hay un tabú y entonces ya yo puedo empezar a trabajar directamente eso con ellos y please por favor no bajen las barras de las expectativas muchas familias en la actualidad han bajado la barra de la educación sexual a una prevención de STD lo único que se habla en la educación sexual en el hogar es como prevenir un embarazo o STD y eso no es educación sexual la educación sexual es educar a una juventud para el plan maravilloso que Dios tiene para la sexualidad ¿verdad? o sea saber que la sexualidad es buena que la sexualidad es bella que la sexualidad guarda verdad que la sexualidad es parte del plan de Dios para nosotros wow bro disculpen que se fue el negro un poquito pero ustedes tienen el audio ahí en los últimos tres minutos pero estamos vivos mira Gustavo hubieron una cosa importantísima que tú mencionaste previamente pero ya tú no interlasaste y quiero como recalcar en eso porque yo creo que aquí mana una de mis preocupaciones personalmente con lo que yo veo yo tengo familia está bien yo no tengo niños todavía Dios tendrá su tiempo pero fíjate algo tú mencionaste algo los niños de tres a siete años ¿no? es que se ponen a ver a su papá y a su mamá como actúan y de ahí se puede identificar mira si es un hombre si es una mujer pero si es su papá no están viviendo una masculinidad pura llena de pureza llena de virtudes y es una una sexualidad desvirtuosa y llena de pecado de traición a su llamado igual la mujer es lo mismo que va a coger la niña o el niño ¿sí o no? o sea eso se cae de la mata sí no a ver cuéntame porque la gente dice desde afuera ah no que mira a la niña como es porque que su mamá mira a su mamá no 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 contame porque muchas veces ¿qué es lo que pasa? cuando tenemos una herida y vuelvo y repito no buscamos al señor para que sea el que la sane lo que hacemos normalmente es sobrecompensar o descompensar entonces por ejemplo digamos de que mi papá fue mujeriego esto es un ejemplo cuidado papá si estás oyendo eso no estoy hablando de ti digamos que mi papá fue un mujeriego yo tengo esa herida y trato de sobrecompensar entonces ¿qué es lo que hago? me hago igual de mujeriego o peor de mujeriego que mi papá porque no encontré ningún valor en la mujer fue la masculinidad que yo recibí entonces sobrecompenso soy igual o peor que mi papá ¿verdad? o puedo descompensar y entonces decir yo no quiero ser eso ¿verdad? pero tampoco tengo un modelo correcto de masculinidad eso podría llegarme llegar a ir a creer que la masculinidad en sí misma es mala empiezo a renunciar a esa masculinidad ¿verdad? porque no quiero seguir ese mismo patrón y puedo descompensar y podemos ver hombres débiles esa palabra que suena muy feo para mí me encanta porque es lo que se ve mucho ahora pusilánimes que no son capaces de comprometerse que no saben comprometerse que no saben ni qué quieren de la vida o pueden hasta tener heridas en su propia sexualidad porque descompensan grandemente entiendo pero ese yo no quiero ser como eso si ¿de dónde tú crees que ese joven o esa jovencita entendió de que lo que su papá estaba haciendo era malo? porque a veces por ejemplo es que lo he visto mucho en los pacientes ¿verdad? muchas veces obviamente ellos la mamá se da cuenta la mamá siempre está diciendo que tu papá es descarada que tu papá es esto y ¿qué pasa? muchas veces ese niño tiene una relación emocional demasiado cercana a su mamá tanto así que se puede cometer hasta lo que en la psicología se llama un incesto emocional y es cuando mamá o papá cogen a un niño de 8 o 9 años a contarle sus problemas y a desahogarse cuando ellos ni siquiera los niños pequeños no saben autorregular sus emociones ellos corregulan ¿qué significa corregulación? que el niño pequeño regula sus emociones a través de su mamá o su papá pero si su mamá está intentando procesar su emoción con ellos lo que estamos haciendo es dañarlos claro ese niño crece con una carga donde la masculinidad es mala porque mi mamá todo el día hablaba mal de papá yo no quiero ser así yo no quiero ser eso ese es el problema con las heridas que siempre o compensamos o descompensamos buscamos un ídolo que pueda llenar ese vacío así que mira brother viendo un poquito ya más a lo que son los niños directamente los niños que se encuentran en este ámbito de la hipersualización como yo desde afuera lo veo bueno de la forma que se visten de la forma que caminan de la forma que bailan de la forma que hablan de la forma que perciben al otro sexo etcétera yo entiendo y lo lógico para mí yo Edwin yo no soy ni psicólogo ni nada de eso yo lo que estudio la Biblia y amo a Dios más nada yo entiendo de que esa joven o esa niña porque tú estás hablando de niños de 9 8 7 yo vi este fin de semana 5 o 6 años que de la forma que se mueven es como si fuera una mujer de 18 19 20 años que está bailando reggaetón simplemente de cómo entonces obviamente yo sé que yo solo hace una mímica de lo que ven pero qué repercusión tú entiendes o tú conoces o has experimentado o has visto tiene eso en el desarrollo sexual de esa joven o de ese joven todo porque imagínate si estamos hablando ahorita de esos deseos del corazón en los que queremos ser afirmados en los que queremos ser amados de forma incondicional quiero ser visto quiero ser escuchado quiero ser entendido pero si nada de esto se me está dando de forma sana sino que a partir de este movimiento a partir de lo que estoy haciendo tengo esa falsa afirmación esa falsa atención esa falsa validación automáticamente ese niño o esa niña está absorbiendo que es a través de la sensualización de su propia persona cosificación objetivización que va a atender va a adquirir la atención que necesita y que todos los humanos necesitamos porque creo ya no me acuerdo si era San Irineo el que decía no San Agustín decía San Agustín decía que la felicidad de un ser humano era ser visto ¿verdad? era ser visto realmente primero porque quiero ser visto por Dios pero entiendo o sea también quiero ser visto por la otra persona porque quiero que la otra persona vea la imagen y se me hace Dios en mí y además el misterio que yo represento como persona y todos esos deseos profundos del alma si no los alimentamos como lo que son pueden ser pervertidos y es muy fácil en la actualidad simplemente cosificarlos y sexualizarlos y llenarlos de una forma barata que realmente no me va a llenar ¿qué relación hay de eso con lo que ya sería una adicción a la pornografía una adicción a la masturbación y todo este tipo de cosas ya desde partir desde como yo me comporto delante de mi familia o en equilogar dentro de esos niños ¿cómo así? no entiendo por ejemplo estos niños que uno puede observar desde afuera que hablan de cierta manera y que se ven de cierta manera como ya yo lo he repetido ¿qué es tanto la tendencia de que estén viendo pornografía o ven pornografía o son adictos a la pornografía tanto que la masturbación? ay mira a ver es que todas las preguntas que me has dicho son me han tengo una respuesta muy negativa pero en algún momento que no alcanza a ser hoy vamos a hacer otro programa con todo lo positivo porque la mala noticia es que la la exposición de los niños a la pornografía cada vez es a menor a menor edad ¿verdad? y cuando yo sé que mi hijo está expuesto a la pornografía en el momento en que le doy le dejo un aparato de esos una computadora un laptop o un ipad sin ningún tipo de protección sin ningún tipo de vigilancia sin ningún tipo de cuidado a veces de verdad creo que nos falta un poquito de madurez y de entendimiento porque pensamos como que los niños son pequeños adultos y a mi papá es que me ha dicho no yo confío en la madurez de mi hijo tu hijo tiene 12 años o sea no es que tu hijo no tenga una cierta madurez de 12 años pero son 12 años 18, 20 tú no le vas a pedir a un niño de 12 años que de repente le aparezca una imagen que revienta todos sus sentidos y que simplemente diga no eso es malo y tomo la decisión de no verla o sea tengo que protegerlos tengo que ayudarles a crecer somos protectores de los niños y eso es lo que no estamos haciendo entonces le damos un aparato de estos con capacidades impresionantes y pretendemos que ellos a los 11, 10, 12 años ya tengan la capacidad de usarlos responsablemente eso no es verdad yo todas las personas que trabajan conmigo vuelvo y repito es gracioso porque no soy nada extremista pero a todos siempre les digo a sus papás tienen que poner Combenent Eyes tienen que ponerlo es el mejor el mejor app que existe el mejor bloqueador que existe te da información de todo no hay ninguna mejor que ese todos los demás ellos saben como quitarlos y como burlarse del sistema entonces si de verdad creemos que el niño se va a morir le va a dar un ataque cardíaco si no le doy un teléfono a los 11 años si de verdad pienso que el niño le va a dar un derrame cerebral porque no tiene un teléfono entonces pongámosle Combenent Eyes y tengamos un cierto cuidado ¿me entiendes? ayudémosles a crecer acompañémoslos hagamos el trabajo que estábamos llamados a hacer porque cuando Dios nos da esa responsabilidad ¿verdad? acordémonos que ser papás no es una obligación ser papás es un regalo y es un regalo que trae un compromiso ¿verdad? que es más importante que tu full time job yo entiendo que es importante ¿verdad? pero tu verdadero full time job que requiere hasta overtime son tus hijos y ahí estamos generando una nueva generación y una nueva realidad de la sociedad wow y lo loco ya terminando lo loco que tú mencionas y muy buenísimo esta aplicación y también web por una plataforma existió para ayudar a los hombres a salir de la adicción de la pornografía y ya estamos al momento que ya o sea obviamente se necesita para el niño de 10 años 11 años que tiene by the way tú estás hablando de 10 a 11 años mi esposa da clase dio clase a niños de segundo grado de 7, 8, 9 años que tienen teléfonos y entonces luego mi esposa me hace lo cuento de qué dijo este qué dijo lo otro cómo la miró cómo miró el otro y tú dices que hay de esperarse Gustavo mensaje final esperanzador que dale dos tips o tres tips por lo menos a los papás y cómo enfrentarse ya que su hijo está en este mundo hundido en la hipersualización y de que se sabe y se da cuenta de que casi lo estás perdiendo de cierta manera si lo piensas ¿qué tú le puedes decir a eso padre? a ver aparte de los consejos que ya dimos yo creo que es muy importante tener una conversación honesta constantemente porque todas las adicciones y lo que está pasando con la sexualidad actual es que se ha convertido en una compulsión en una obsesión en una adicción todo comienza con una conversación honesta y sincera yo siempre digo brutalmente honesta entonces vamos a sentar y vamos a hablar sobre las realidades que estamos viendo ¿verdad? yo tengo muchas tradiciones con mis sobrinos pero una de las que yo tengo con ellos es hablar de la música que ellos a veces escuchan vamos a vamos a a escuchar palabra por palabra y no trato nunca o sea ya tienen 15 años 16 años uno ¿me entiendes? el otro tiene 19 no es de imponer mi punto de vista yo quiero escucharlos a ellos ¿cómo te piensas? y te vas a quedar aterrado cuando empiezas a analizar la letra en el fondo ellos saben lo que está bien y está mal pero no han prestado atención no han puesto cuidado ¿verdad? otro punto importante hablar del plan de Dios para la sexualidad formémonos en teología del cuerpo la teología del cuerpo es fundamental hay cantidad de gente buenísima que habla de este tema para los jóvenes formarnos en este tema ¿verdad? o sea que eso se vuelva parte del diálogo y enseñar la castidad como algo bello como algo hermoso como algo lindo no como una cosa cantidad llena de represión de todo lo que no se puede hacer sino realmente tener un diálogo donde cuando hablemos de la sexualidad se nos vea la alegría en la cara no como esa represión ese miedo que a veces tenemos porque estamos hablando de algo terrible si los niños ya están pequeños y lo que hablamos ahora tienes que poner un a mí no me pagan nada debería de patrocinar pero pero sí 100% 100% es importante es importante protegerlos utilizar este material buenísimo y otra cosa perdón que se me olvidaba muy importante estoy viendo algo en las iglesias y quiero aprovechar este momento dele hermano para decirlo si nosotros si nosotros somos una cultura pro vida si nosotros somos una cultura pro vida quiere decir no solamente como ya lo hemos dicho mil veces todo el mundo no solo somos pronacimiento somos pro vida por lo tanto si queremos que los niños nazcan una vez que nacen y van a la iglesia y lloran déjenlos llorar ¿por qué digo eso? porque muchas veces llora un niño en la iglesia y ya empezamos a mirar feo a los papás los papás se sienten incómodos yo he visto ese serote que lo mandan a salir no 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 jamás bueno perdón si me estoy a ver entonces ¿qué hacen los papás? le dan un aparato para que se quede callado y esté en la misa con una tableta o un teléfono yo te voy a decir una cosa si en el periodo más importante del desarrollo de ese niño tú le enseñas que lo que está pasando en el altar no es importante porque es más importante su tableta no esperes quitarle la tableta a los 11, 12, 13 años y que él vea la importancia de la Eucaristía porque ya no lo va a ver no lo va a ver entonces lo que estamos viendo ahorita mismo con papás criando niños en la misa con una tableta o un teléfono va a costar bien caro en unos cuantos años cuando esos niños no vean importancia alguna en la Eucaristía porque así los formamos entonces también enseñarles a los niños el valor de lo sagrado comenzando por su propia existencia por su propio cuerpo por lo que creemos o sea recobrar en ellos ese sentido de lo sagrado que es muy importante no le podemos quitar el valor a lo sagrado Dios es más Dios es un amigo Dios quiere estar con uno Dios es un compañero pero Dios también es nuestro Señor y los niños tienen que desde chiquitos aprender a entender que hay cosas que son sagradas y merecen un respeto el cuerpo expresa la persona cada movimiento cada reverencia que yo hago ante algo que es sagrado los niños lo están viendo no hay nada más hermoso que cuando papá y mamá se van a confesar y el niño que va con ellos ve que hasta papá y mamá tienen que rendirle cuentas a su papá van a pedirle perdón a su papá ese niño está viendo mira mis papás van ante su papá a pedir perdón los niños están viendo y la última cosa vivan su fe pero encárnenla encárnenla es tan triste cuando uno los niños no quieren ir a la iglesia porque es que ven que estos papás van a la iglesia y cada vez están más callados más amargaos es como que llenos de miedo la vida le pesa o sea se nos olvida de que nosotros sabemos cuál es el final de la historia no importa qué tan mal está el mundo nosotros ya sabemos que los cuerpos del infierno no prevalecerán y que el corazón inmaculado de María triunfará ya lo sabemos así tenemos que caminar y es la fe que tenemos que presentarle a los niños encarnar lo que vivimos wow bro que final un par de clip ahí para Instagram bro muchas gracias y recuerden la castidad es una oportunidad de verdaderamente aprender a amar en el noviazgo se lo digo de experiencia ocho años dando talla bendiciones y nos vemos en la próxima Gustavo bendiciones papi gracias por todo bye bye nos vemos Ave María Sancta María no 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 no